Ya llegó Navidad, un año de goberta, te ruego no de alegría, paz y prosperidad Y en esta fecha nos uniremos, todos juntos como hermanos Ya se cruzan los abrazos, que momento de emoción Ya llegó Navidad, un año de goberta, te ruego no de alegría, paz y prosperidad Ya repican las campanas, saludando sin cesar, y se le van oraciones, porque llegó Navidad Ya llegó Navidad, un año de goberta, te ruego no de alegría, paz y prosperidad Y siguen los saludos, a mi mente llegan los recuerdos, abrazo a mi padre, abrazo a mi madre, y te doy gracias Señor Ya llegó Navidad, un año de goberta, te ruego no de alegría, paz y prosperidad Noche buena, noche buena, noche de amor, que alegría, que viva la Navidad, que felicidad Ya llegó Navidad, que Navidad, que un año de goberta, te ruego no de alegría, paz y prosperidad En todos los hogares, en todos los hogares, todo el mundo se prepara, a despedir el año que se va Ya llegó Navidad, y un año nuevo vendrá, le ruego no de alegría, paz y prosperidad Y esa canción que te traigo, me sale del corazón, que el año va a terminar, la tristeza hay que olvidar Y en el año que viene, todo sea felicidad Ya llegó Navidad, y un año nuevo vendrá, te ruego no de alegría, paz y prosperidad Y en Navidad, y un año nuevo vendrá, paz y prosperidad Ya llegó Navidad, y un año nuevo vendrá, le ruego no de alegría, paz y prosperidad Que se acabe la guerra, que llegue la paz, lo pide todo el mundo Y a comer jamón y un gran panetón, que la noche buena sea un gran fiestón Ya llegó Navidad, un año nuevo vendrá, le ruego no de alegría, paz y prosperidad Navidad del pobre, Navidad del rico, les venimos a cantar Aquí, a mi me dicen el cri cri, y soy de proyecto latino Ya llegó Navidad, y un año nuevo vendrá, le ruego no de alegría, paz y prosperidad Un saludo de paz y prosperidad, para todos los hogares del mundo Y el año venidero, sea de muchos éxitos ¿Qué lo dicen? ¡Proyecto latino! Ya son las doce ¡Adiós, antes!